Hola gente, estamos acá, vamos a reaccionar a Tren Locote, se llama esta rola, esta me la recomendó Reacciones Up, un gran amigo, te mando un gran saludo, hemos hecho dos colaboraciones, una que está en mi canal, que hicimos el tema de Amcor, y el otro en el canal de él, que hicimos el tema de un grupo muy, pero muy bueno, y bueno gente, vamos a ver que tal Tren Locote siempre nos recomendó Reacciones Up, debe estar muy, muy bueno, antes que nada, suscríbete al canal, si no lo estás, deja tu like, y bueno gente, espero que sigamos creciendo, y ya somos 6.000, así que agradezco demasiado el apoyo que me dan, y bueno gente, por último te voy a recomendar mi tema en la descripción, si querés escuchar algo mío, y eso ya irá al final, así que, vamos ahora en 3, 2, 1, 2, ¿Qué eres la voz así, en serio? o sea, wow Esta rola no dice nada, nada, y al mismo tiempo, lo dice todo, sabía que iba a decir esto, esta rola no dice nada, nada, y al mismo tiempo, lo dice todo, ¿Cuántos años tiene? Eso está todo, ¿cuántos años tiene que salir? No me juntaran la esquina me dijo mi madre, pero ya es demasiado tarde, fumo bien cabrón para no bajar del avión, no te juntes con Tren Locote, porque es pura perdición, dicen que lo buscan... Entonces todo eso de que están ahí ya están perdidos No bajas del avión, no te juntes con tren locote Porque es pura perdición Dicen que lo busca la jura por tartado y por pelón Y porque siempre porta mota en la bolsa del pantalón Desde morro armando Mío, ¿cómo está libre este tipo? Está tan peligroso El porro y se me hizo perro, el cotorro Que no ves mi barba morro No me vengas con tu choro Y esos que me tiran nunca voy a contestarles Una no tienen calibre, dos fama No quiero darles, venga El güey que hable de mí, que me mantenga Que ponga un plato de sopa cuando en mi mesa no tenga Mejor llevar la tranca y no te metas en arengas Meterte con el arsenal, no creo que te convenga Esta rola Me gusta demasiado lo que dice el flow Pero la letra está loco amigo, o sea No es algo que yo sea mi estilo O algo que yo me identifique Pero si es lo que vive Pero si es lo que vive Me parece muy bien que lo diga y lo exprese Así que un like por eso No dice nada Y al mismo tiempo Lo dice todo Esta rola No dice nada Y al mismo tiempo Lo dice todo No sé tu jugada Yo tengo cuatro aces Soy el mismo de siempre No ando con disfraces El video está muy bueno amigo Como lo están editando Y todo está quedando muy muy bien Si no vas a topar cuando te mire No amenaces La bruja está en el beat Bruja, diles como se hace Es que estaba así Ya no sé que estoy haciendo Lo que sé que estos chamacos Solamente están fingiendo O a poco así de fácil Ya rifar el vecindario Un baño en la cabeza El vato ya se cree de barrio Yo sé con los que cuento Que conmigo se la juegan Wow amigo Yo veo a estos locos Y digo Yo aunque sea de día Me daría miedo cruzármelos Está loco Eso fue para alguien especial Si es así Háganmelo saber O puede ser un beef general Alucinado Esta rola No dice nada 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 Y al mismo tiempo Lo dice todo Esta rola No dice nada Me ha gustado bastante Y al mismo tiempo Lo dice todo Esos tipos La verdad Yo pienso que todo Lo que dijeron Es real Pero tomo así Aunque no sé Creo que sí Lo más obvio Que sí La verdad Me ha gustado demasiado El tono de voz O sea Lo veo muy Wow amigo Es satánica la voz O sea Estás loco Te imagino en el estudio Haciendo sabor Ahí Al productor Se Está loco Bueno gente Que hayan disfrutado Con el video Dejen su like Suscríbanse Segan recomendando Y buena gente Por último te paso Mi tema en la descripción Si quieres escuchar Dego mío Y recuerda Si estás acá Es porque el rap Nos unió Yeah Y recuerda